Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al viernes 23 de septiembre del 2016. Acude exfuncionario de la Administración de Guillermo Padrés a la Fiscalía Anticorrupción. El exsecretario de Zagarpa en la Administración 2009-2015 del Gobierno del Estado de Sonora, Héctor Ortiz Iscomani, se presentó este viernes en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, ubicada en Hermosillo. Ortiz Iscomani indicó de manera rápida a los medios de comunicación que solo fue a la Fiscalía a realizar un cambio de abogados para su defensa. Quien fuera funcionario de la Administración de Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora del año 2009-2015, fue detenido por la Interpol el lunes 29 de agosto de este año en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito en Sonora. El funcionario en esa ocasión fue abordado por los agentes al arribar a la capital mexicana en un vuelo procedente de Madrid-España y con destino final en Hermosillo, Sonora. Uber mantiene su postura de cobrar en efectivo, aún con la advertencia de las autoridades de transporte del Estado. Aunque la Dirección de Transporte advirtió que los pagos en efectivo que recibe Uber van contra la legislación estatal, la compañía aseguró el pasado jueves a través de un comunicado que continuarán con esa modalidad para no limitar las opciones al usuario y porque la ley federal lo permite. El jueves se reunieron el director del transporte, Luis Iribe Murrieta, el representante de Uber, Jorge Valderrama Ramos y varios socios y choferes locales de la empresa. Lo que el gobierno del Estado pide a Uber es que se entregue su padrón de socios y además que deje de cobrar en efectivo. Si usted anda buscando crédito o vivienda nueva, la siguiente información le interesa. Un, dos, tres. Muy bien, queda oficialmente inaugurado. ¿Está pensando en adquirir una casa nueva, remodelarla o repararla? Expo Casa Canadivi 2016 tiene la solución, aseguró Santiago Gluya Sosuna. El presidente de Canadivi en Sonora hizo una invitación a los hermosillenses a asistir a este gran evento que esta mañana y hasta el próximo domingo tiene lugar en el Centro de Convenciones Expo Forum. Es una plataforma única donde se pueden encontrar y realizar el gran sueño de construir el hogar de las familias sonorenses. Es un esfuerzo conjunto de proveedores, desarrolladores de vivienda con el apoyo de los tres niveles de gobierno. Expo Casa se ha fortalecido para que todas las familias encuentren en un solo lugar la mejor oferta de vivienda del Estado de Sonora. Cuenta con la participación de más de 40 desarrolladoras con viviendas económicas, media y residencial en distintas ubicaciones de la ciudad. No hay pretextos para no acudir a dicha expo en la cual se rifará una casa. Además, el espacio es totalmente familiar con música en vivo de grupos locales, área infantil con juegos, un área de alimentos, bebidas y postres para que usted se informe con calma y opte por la mejor opción de vivienda. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Lea, comparta y decida sobre nuestros contenidos en redes sociales. Soy Pati Terán, que tenga un excelente fin de semana.